Bueno, ¿qué le voy a decir, mi querido oyente de Galaxia? Frontal al arco, a 22 metros de la valla custodiada por Claudio Bravo. Le hizo un gol de tiro libre en la Copa América Centenario Brutal. Argentina a Chile, Messi a Bravo, que también le ha convertido en el campeonato español. Fueron incluso compañeros. Le convirtió de penal. Este es un tiro libre bárbaro, ¿eh? Va a ir Messi. Puede ser el primero. Ahí está el argentino. Llegó el 10. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Argentina! Barbaridad, el mejor del mundo. La zurda mágica, el guante exquisito de Messi, señores. La acarició, la pelota entró sobre el costado de la red. ¡Voló! Bravo, ni 20 arqueros juntos llegaban. Lo hizo más espectacular. Tremendo gol de Argentina. ¡Bravo! No llegó porque Messi es un fenómeno. El número 10 a los 32 la mandó entre los tres palos. Contra él no se puede. Cuando tiene la pelota quieta y de esa distancia suele ser letal, Argentina gana porque lo tiene a Messi, que busca levantar la copa. Ahora arranca con el pie izquierdo. Sí, con el izquierdo, con el de Messi. ¡1 a 0! Otro golazo de fútbol por Galaxia. En la 105.9. Un espectacular chance de Messi por arriba de la barrera. La pelota fue al ángulo, su peli izquierdo. Se esforzó Bravo y llegó a tocarla. Pero fue realmente impresionante la ubicación del remate de Messi para poner en ventaja a Argentina, que había llegado más que Chile hasta ahora. Soberbio, maravilloso, magistral, el remate de Messi que hace justicia con el trámite del partido. Después de ocho minutos iniciales donde Chile tuvo la pelota, Argentina empezó a llegar con mucho más profundidad. Ya había hecho mérito para abrir el tanteador. Messi, el elegido de tiro libre por el albiceleste 1 a 0. Estás viviendo la Copa América en fútbol por Galaxia. En la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó. En una presentación de Antil, avanzamos juntos.